No tengo liga este, lo tenéis todos y yo no, aquí no ha llegado, no ha venido Y yo que quería tener la primicia y subirlo de primero Y no tengo nada, no ha venido mi kiosco Yo me quedé a dormir en la puerta del kiosco a ver si en la cita de la mañana lo tenían para subir la primicia Y no tenía nada Y ahora no puedo hacer nada, y ahora que subo yo, mi canal no vale una mierda Puedo subir algo de esto Y también tengo algo de esto también para subir Si os vale, no os vayáis, no os vayáis del canal, quedaros conmigo Si no os gusta, pues puedo subir revistas de baloncesto, que es el futuro del coleccionismo O también bolsas de patatas fritas o de aperitivos o de bolas de queso Pero por favor, no me dejéis, no me dejéis Yo quería subiros liga este en 2018-2019 Pero no tengo nada Bueno, hola, buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Ya he superado un poco mi depresión Pero bueno, creo que tengo algo que enseñaros chicos Al final, pues he sobornado a alguien ¿Qué me hace sombra esto? He sobornado ahí a un chaval y le he comprado todo lo que tenía de la liga Y por menos puedo enseñaros algo Bueno, ya fuera de bromas, ya fuera de bromas Espero que no os asustéis por la intro No os vayáis del canal, por Dios, por favor, no os vayáis Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad Es que liga este no ha llegado Por menos a mi zona, a la coluña No ha llegado del todo Ha llegado los cromos solo Es que son de esas cosas rarísimas que pasan en las distribuidoras de Panini No ha llegado el álbum No ha llegado a raíz de jugón No han llegado los chicles Pero sí los cromos, ¿vale? Unos sobres Y como veis tengo una cajita por aquí Que bueno, ya veremos O ya me diréis vosotros en los comentarios Y quiero que me pongáis ¿Qué hacemos con la caja? Si hacemos un directo con ella Si la, bueno, sortearla Ya sé que me vais a querer que la sortee Pero bueno, más adelante Si eso, si os portáis bien Entonces, pues lo dicho En otro orden de cosas también Megacracks Mucha gente me ha preguntado por Megacracks Megacracks saldrá el día 8 de agosto Confirmando ya la subida a un euro El sobre, ¿vale? Un euro sobre Se rumorea por ahí De que tiene más calidad Subida de calidad Bueno, espero que sí Porque si no Es que es un asesinato Completamente lo que va a hacer Panini Con Megacracks Subiéndole de precio Y sigo encima las cartas Siguen con una mala calidad No en diseño Ojo, que el año pasado El diseño estaba muy bien Pero ya sabéis Que las cartas brillantes en Megacracks Pues se caían a cachos Pero bueno Me dejo de rollos Vamos a abrir unos brecitos, ¿vale? No vamos a abrir todos Porque si no Ya este vídeo Ya me está quedando largo de la Vamos a analizar un poquito Los cromos que nos van saliendo E ir comentando Vale, así que nada Venga, abrimos el primer sobre Como veis Y como vimos en el vídeo Que tenéis ahí en el canal De cuando adelantamos Pues la portada Y todo eso La portada es tal cual Pero han cambiado un poco La naturalidad Del borde del sobre Con amarillo, ¿no? El álbum pues Viene con naranja Y el sobre en amarillo 70 céntimos Que bueno Dentro que cabe Pues mantienen ese precio Pero bueno Yo no sé cuánto más Lo van a seguir manteniendo Ahí va Primer sobre De la temporada Aquí De la liga este Y comenzamos Con una promoción Que continúa Que es la del Super golazo ¿Vale? Ya creo que no es Super golazo Mazda No es super golazo Mazda Ya no lo puedo decir A Mazda Es super golazo A secas Tenéis que juntar las letras Por supuesto Para conseguir el balón De siempre El bomber Ese que bueno Que a veces Hay algunos que lo suben Pensando que es Oh, Panini me ha mandado un balón Porque soy el mejor youtuber Del mundo Y no es verdad Entonces pues en la aplicación Como veis aquí En super golazo Pues podéis votar A diferentes premios Pero bueno Es lo de siempre Lo que viene todos los años Con el tema de super golazo Y ahora vamos al salseo En la trasera Como veis aquí Bueno pues en este caso Vemos a Nacho de Valladolid Recién extendido El Valladolid El club de Pucela Colección de confesión de cromo Tatatatatam 2018-2019 Liga El número tal Del equipo Y el equipo que corresponde Y nada más que contar Vamos a ello Venga Pues empezamos con un portero Que es Isaac Becerra Como vemos aquí Isaac Becerra El diseño como veis Es el diseño Estratosférico Radical De los Parece que está diseñado Pues no sé Con un photoshop Así un poco Extraño Con Es que me chirría muchísimo El tema de las estrellas Me chirría mucho Que igual quisieron pasarse De originales Pero Yo creo que están cada vez Infantilizando mucho más La colección Y Es de a mi No me acaba de convencer No me acaba de convencer En estos cromos Los cromos base No me acaban de convencer Vale Yo quitaría Todavía la meta Esta estrella La quitaría Y dejaría el fondo Natural del jugador Que es el césped Del campo Es lo que cuenta Vemos el logo De la Liga Santander Como en Diferentes ediciones El escudo Pequeño Bastante pequeño El escudo del club Que tendría que ser más grande El nombre del jugador Y los datos Que vienen aquí Pues en esta manera En vertical Vale Isaac Becerra Y se acabó Y no hay más Y la foto por supuesto Fotos jugando Y foto De carnet Bueno Ahí estamos de acuerdo Venga Isaac Becerra Reporte Valladolid Tenemos a Valencia Galactic Club Bilbao Como veis También cambia La cromática Aquí La colorimetría Bueno Los colores Dejamos Dejamos los de rollos Los colores Según el club Vale Vemos Valencia Galactic Club Bilbao Pues con el fondo Rojo Girona Tenemos a Mojica Estuvo en un mundial Con Colombia Lo tenemos también Con el fondo rojo Mojica Y una cosa Que aquí sí que Por lo menos Tenemos que decir Que Panini Ha hecho algo bien Si por ahí hay que decirlo No te vas a rajar En esta vida Pues tenemos el escudo En este caso De Radio Vallecano Con el estadio Había muchísima gente Que protestaba Porque no estaba el estadio El estadio Faltan grumos estadios Y ya están los estadios Con el escudo Y aquí hay que decir Que bien Por Panini Bien Han hecho algo bien Por lo menos Hay algo bien Y viene con Como veis por aquí Con brillo Así que es un cromo Que me parece muy acertado Muy acertado Tenemos por aquí A Filipe Coutinho Con el Fútbol Club Barcelona Que me imagino Que Coutinho Vendrá ya En la plantilla normal ¿No? Efectivamente Viene con el número 13 Vale No es ficha Bueno Ficha que no Podría ser Que ya es el año pasado Pero bueno Podría venir como otra versión Quién sabe Y por último El que vimos anteriormente Por la parte trasera Que es Nacho En el Valladolid En total Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cromos Por setenta Céntimos Vale Venga Vamos a seguir abriendo Y vamos a ver Si nos sale algún cromo Nuevo Un bomber De miuera O alguna historia De estas balas Super golazo Y tenemos por aquí A ver Bueno Pues empezamos así Con Tenemos a Santimina Del Valencia Ahí está Es que Chirría mucho El tema de las camisetas A mí me chirría muchísimo También Tendría que hacerlas más tarde Las colecciones A pesar de que estaríamos aquí Comiéndonos las uñas Pero Más actualizada estaría ¿Verdad? Con camisetas nuevas Igual que son los fichajes Que los fichajes Normalmente siempre salen Con las camisetas nuevas De la temporada 18-19 En este caso Pues sería un gran acierto Manu García Del Alavés Tenemos a Parapons Del Girona Tenemos a Cheryshev El que eliminó A España Con la selección rusa Ahí lo tenemos Con Villarreal Morales Que viene aquí Con brillantes Que debe ser El jugador destacado En este caso Del Levante Ya sabéis que Normalmente En las últimas temporadas Liga este En los cromos base En los cromos normales Pues siempre mete uno Brillante Que es el jugador Como más destacado Yo me acordaba Del cromo De Lucas Pérez O de Yago Aspas Esta gente Pues siempre Pues salía destacado Pues aquí tenemos uno Que es Morales Destacado en el Levante Bien Y Borja Fernández El Orenzano En el Valladolid Bien Seguimos Seguimos Vamos a seguir abriendo Venga A ver si sacamos un bombero O algo de esto Venga Continuamos Tenemos aquí Aguacaso Del Alavés Y aquí Álvaro Jiménez Del Getafe En este caso No es como el año pasado Acordaros que vino Álvaro Jiménez Que eso fue un error Bastante comentado Y bastante buscado El de Álvaro Jiménez Naldo En el Español Janusay Con la Real Sociedad Jonás Ramallo En el Girona Jordi Alba Y para de contar Hostia ¿Cómo os he contado yo? 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 No, no Estaba yo equivocado Se me ha ido la pinza Completamente Pensaba que estaba yo Contando 8 cromos Seguimos Seguimos Sin salir los cromos Especiales Especiales Aquí tenemos Bueno El primer Duo de escudos De la Liga 1, 2, 3 Pues nada Seguimos con los escudos Encima en formato doble Que es una tendencia Que también ha hecho Liga Este Últimamente Y va a seguir Por lo que vemos aquí Así que mi amado Deportivo de la Coluña Pues tendrá un cromo Doble compartido Con otro equipo Para mi desgracia Y para mi tristeza Para mi pena Seguimos Denis Suárez Con el Barcelona Tenemos a Miquel San José Llego Llebao Jan Notas El griego Del Valladolid Rakitic La mundial Que se marcó Rakitic Diego Rico Que ya es una baja Que ha fichado En el Bar Mouth De la Premier League Ya tenemos aquí Un primer coloca Que va a salir En el sitio De Diego Rico En el Eganés Y nada más Y venga Y no me sale Y no me sale nada Chavales No me sale nada Venga Continuamos Onda El Chori Domínguez Con el Rayo Vallecano Uy estoy viendo algo dorado Por aquí Oh Primer cromo New Era Que también lo estamos buscando New Era Aarón Con el Español Y Aleña Con el Barcelona New Era Son Vienen a ser unos cromos Pues de jugadores jóvenes De nuevos jugadores Nueva Era Pues promesas del futuro Lo que viene En el futuro Y este lo dejamos Por aquí apartado Tenemos aquí A Guidetti Con el Alavés Y nuestro primer Top Bomber Dorado Por supuesto Es Yago Aspas Tenemos aquí Santimina Repetido Bueno Y otro New Era Anda Vaya Sobre más 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 Completito Santimina Por aquí Otro New Era De Lucas Hernández También Otro Mundialazo Que se marcó Como Francia Y Marc Roca Del Español Otro super golazo Y bueno Destacar este cromo Que es el cromo Posiblemente más buscado Que va a ser El Top Bombers Bueno De todos los Más buscados En general Todos los Top Bombers Van a ser buscados Son como los Serie Oro De otros años Que venían firmados Son como Bueno Este tipo de cosas Que los cromos Un poco más diferenciadores No más especiales Que van a ser El objetivo principal De la colección Más Sacar a Cristiano Ronaldo Que sí Cristiano Ronaldo Sale en el Madrid Sale en versión Top Bomber Como este Y sale Un cromo De serie En su Bueno Habitat natural En el Real Madrid Una pifia De Panini Pero bueno Ya sabéis que en estas cosas Pues no hay previsión Hacen los cromos Muy pronto En marzo Marzo Abril Mayo Pues están editando Imprimen en junio Creo Y luego después Claro Pasan estas cosas Y hay que comerlos Hay que comerlos Pero bueno Aquí está Top Bomber Número 10 Yago Aspas Bien El Top Bomber Está chulo En dorado Está bastante chulo Me ha hecho de menos Las firmas Nunca volvieron a las firmas Es algo que Estaban muy bien En las firmas En los cromos Pero nunca más Lo volvieron a hacer Y no sé por qué Pero bueno Aquí básicamente Tenemos las dos novedades Principales Aparte del escudo Con el estadio El Top Bomber Dorado Y los New Era Que vienen en versión doble Y lo de siempre Os digo Un palito a Panini Porque en vez de hacer esto Que necesidad hay de hacer esto Que se hace en Adrenaline Y se hace en Megacracks En muchas colecciones Ahí atrás ¿Por qué no meter chicas? ¿Por qué no meter Liga Ibedrola? Liga femenina ¿Por qué no meter Algunos jugadores de segunda división? No todos Algunos Y englobar un poco más Al fútbol en general Que hacer repeticiones Y repeticiones De cromos Y de jugadores Y de series Un debate Que bueno Podríamos estar Eternamente con él Así que nada No os rayo más la cabeza Aquí está Mi tristeza absoluta Solo tengo cromos No tengo álbum Pero bueno Ya os subiremos El álbum Porque seguro Que queréis ver Mi opinión particular Que es bastante Especial Sobre el álbum En la revista Así que nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego